Vamos a tejer al niño Jesús en color rosa, vamos a comenzar con la cabecita tejiendo 6 cadenas estas son para generar un círculo con punto deslizado y vamos a tejer aquí 3 cadenas para dar altura tejiendo 16 puntos altos aunque estas 3 cuentan como si fuera una vamos a tejer 15 puntos altos dentro del círculo cerramos con punto deslizado en la tercera cadena iniciamos la siguiente vuelta con los 16 puntos que tenemos aquí es decir tejemos 3 cadenas para dar altura y continuamos punto a punto tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y así vamos a tejer 3 vueltas aquí ya quedaron las 3 vueltas como ninguna lleva aumento y son los mismos puntos de la primera vuelta por eso nos va quedando así aquí vamos a tejer una cadena adicional y vamos a cortar el estambre pero dejando unos 20 centímetros sacamos por aquí lo vamos a dejar aparte y vamos a continuar con el cuerpo en color beige para el cuerpo vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí iniciar con las 6 cadenas el círculo y tejer dentro del círculo en este caso van a ser 18 puntos altos en total vamos a continuar tejiendo 4 vueltas más para que en total tengamos 5 vueltas con los mismos puntos para crecer el largo del cuerpo aquí voy a tejer una cadena más voy a cortar el estambre pero voy a dejar aquí otra vez una hebra larga en la cabecita y el cuerpo de jesús vamos a pasar la hebra que nos quedó yéndonos un punto por arriba y otro punto por abajo esto es porque vamos a generar aquí vamos a ajustar el tejido para que quede cerrado entonces tomamos aquí por arriba y por abajo para pasar la hebra por cada uno de los puntos aquí ya está pasada la hebra por cada punto por eso se ve así si nosotros jalamos aquí se va a cerrar la parte de arriba pero antes de que cierre vamos a rellenar el cuerpo les sugiero que pasen la hebra antes de meter el relleno para que así les cueste menos trabajo aquí pueden usar si tuvieran una bolita de unicel y en mi caso lo que yo voy a utilizar va a ser relleno del que le ponemos a los peluches con este será suficiente aquí voy a jalar el estambre para que quede cerrado y así es como va a quedar este va a ser el cuello aquí voy a dejarlo pendiente y vamos a hacer lo mismo con la cabecita ya tiene el relleno para hacer hilo voy a jalar aquí para cerrar aquí yo nada más para que no se afloje el estambre con el tiempo tomo un punto del lado de enfrente y aquí tejo después de haber ajustado como quiero que quede el centro así de ajustado aquí tejo prácticamente una cadena y este va a quedar unido con este otro a mí no me gusta mucho usar el silicón para unir yo más bien prefiero coser las piezas en este caso voy a pasar unos puntos o unas puntadas del color rosa para acá para que quede agarradas las dos piezas o puede ser agarrar el color beige pero es agarrar un punto de acá y luego un punto de aquí tomar la misma hebra como es algo tan pequeñito y que en realidad no se va a mover tanto no es necesario que vayamos uniendo punto a punto solamente dos tres puntadas y ya queda aquí así este beige vamos a terminar cortándolo pero antes de cortarlo yo lo que voy a hacer es puedo aquí amarrar las dos hebras y luego cortar y que queden chiquitas ya esto quedará en la parte de atrás y no se va a ver las paso por aquí voy a cortar el estambre beige porque ya no voy a necesitar de ese color pero el color rosa si lo voy a dejar porque voy a tejer la aureola que voy a necesitar necesitar unirla más adelante entonces este lo paso para acá y como la aureola la voy a unir en esta que salgan los puntos de aquí de la orilla de la primera vuelta voy a dejar la hebra así esta aureola la vamos a tejer más pequeña que la que tejimos para los angelitos aquí voy a tejer 12 cadenas voy a cerrar el círculo y dentro del círculo voy a tejer 24 medios puntos empiezo con dos cadenas y continúo aquí tejiendo los 24 medios puntos ya están los 24 medios puntos cierro donde están las dos cadenas con punto deslizado tejo una cadena más este estambre si lo voy a dejar cortito porque no voy a necesitar el amarillo para unir voy a usar el mismo rosa que tengo en la cabecita y va a quedar así volteado este es el derecho y este es el revés el revés va a quedar aquí y vamos a pasar unos puntos nada más ahora voy a usar la aguja estambrera es más fácil y más rápido aunque sean pocos puntos esta va a quedar aquí entonces voy a agarrar los puntos centrados aquí voy a tomar 4 4 como ya tenemos aquí el estambre queda a esta altura pasamos un punto por aquí para que no se vea tanto el rosa vamos a volver a tomar otro punto rosa de aquí abajo y luego el otro punto de acá el que sigue va a quedar como abrazado el punto así voy a tomar otro de abajo también van a ser 4 y el último punto de aquí ya con esos 4 ahí queda muy firme voy a tomar un punto más para hacer aquí un remate aquí ya oculté las hebras y así es como nos queda el niño Jesús vamos a tejer ahora el pesebre el pesebre lo tejeremos con hilo beige y voy a iniciar con 30 cadenas para que me queden 28 puntos altos aquí ya están las 30 cadenas voy a tejer en la cuarta cadena el primer punto alto y me voy a ir así tejiendo un punto alto sobre cada punto alto esto ya lo vimos por eso me voy más rapidito aquí ya tengo los 28 puntos altos tejo 3 cadenas y voy a voltear el tejido para continuar tejiendo un punto sobre cada punto sin tejer el primero porque en el primero es donde salieron las 3 cadenas en el segundo a partir del segundo tejeremos un punto alto sobre cada punto alto y aquí pues está muy fácil porque es en cada agujerito así como voy a tejer esta segunda vuelta vamos a tejer un total de 15 vueltas aquí al llegar a la vuelta número 15 no tejí el último punto porque aquí voy a tejer 3 cadenas para tejer un punto deslizado en la base de la vuelta porque aquí me voy a recorrer dos vueltas con esta ya me recorrí una tejo 3 cadenas voy a tejer un punto deslizado que lo voy a dejar pasar esta vuelta y en la siguiente aquí voy a colgar el punto deslizado porque sobre estos puntos altos que tengo aquí acostados voy a tejer 3 puntos altos en cada uno de estos en cada orificio empiezo con 3 cadenas y voy a tejer aquí otros 2 puntos altos para que en total me queden 3 así ya están los 3 continúo en este siguiente orificio tejiendo 3 puntos altos y así voy a irme casi toda la vuelta solo que no voy a tejer los últimos 2 las últimas 2 vueltas estas las voy a dejar libres pero hasta aquí voy a tejer en todos estos igual que aquí 3 puntos altos en cada uno de ellos está colgado el punto no estoy encajando en ningún lado solo colgando los puntos altos ahí 3 puntos altos en cada orificio así nos va a quedar estas 2 vueltas no las voy a tejer y a partir de aquí otra vez tejo 3 cadenas para levantar y tejer otra vuelta aquí que va a ser de los mismos puntos que tengo aquí dejo pasar este para empezar en este segundo y me voy punto a punto con un punto alto sobre cada punto alto hasta terminar esta vuelta aquí ya estoy terminando este es el penúltimo punto y el último no lo voy a tejer como punto alto sino que voy a tejer 3 cadenas y voy a encajar aquí un punto deslizado para cerrar aquí la vuelta después tejo con una cadena muy reforzada y aquí voy a cortar el estambre porque este lado ya lo terminé voy a hacer el otro lado igual a este pero cuando tejan este lado no lo vayan a cortar porque vamos a continuar el tejido aquí lo hice de esta manera para que quede la misma onda que queda aquí va a quedar aquí así que voy a iniciar del otro lado miren esta vuelta está del lado derecho y este está del lado revés para que me quede igual yo lo que hago es que esta vuelta como está del lado derecho miren del frente del tejido la primer vuelta quiero que esta me quede igual del frente del tejido igual casi no se aprecia pero bueno es una manera que tengo yo de trabajar igual por si a ustedes les parece útil también así ya cargué el tejido en la aguja en el gancho dejo pasar las dos vueltas y en esta tercera voy a tejer un punto deslizado y ahora sí tejer mis tres cadenas para iniciar con los dos puntos altos aquí y que sean los grupos de tres puntos altos en cada uno de los orificios como lo hicimos del otro lado recordando que las últimas dos vueltas no las vamos a tejer y vamos a tejer dos vueltas aquí en total igual que lo hicimos aquí quiero que vean la forma que tiene este lo que yo voy a hacer es tejer tres cadenas y voy a ir encajando aquí para hacer como un tipo pastalistón por aquí voy a pasar una cadena para que esto quede recogido y le dé la forma al pesebre aquí tejo tres cadenas el último punto no lo había tejido al igual que acá y voy a tomar de la tercera cadena de aquí y aquí voy a tejer un punto deslizado tejo de nuevo tres cadenas me voy al puro a la pura esquina de aquí y voy a tejer aquí otro punto deslizado tres cadenas continuamos entre vuelta y vuelta aquí en el orificio otro punto deslizado tres cadenas me voy a ir aquí en donde está la primer cadena justo en la orilla puede ser aquí un punto deslizado y me voy a ir aquí con tres cadenas dejando pasar dos puntos y en el tercero tejer un punto deslizado tres cadenas dejamos pasar dos puntos y en el tercero un punto deslizado básicamente nos vamos a tejer todas estas onditas en todo el contorno aquí ya estoy terminando estas son las últimas tres cadenas dejo pasar los dos puntos y en el tercero aquí ya habíamos tejido esta esquina así que aquí solo tejo una cadena más y corto el estambre este lo vamos a recoger con todo el contorno con una cadena que vamos a tejer de un largo de 130 cadenas aquí ya tengo el cordón con las 130 cadenas lo voy a pasar por cada uno de estos orificios que me fueron quedando aquí en esta orilla aquí es donde voy a iniciar y voy a pasar el cordón como si fuera un pasalistón por arriba y por abajo aquí en la esquina solamente voy a tomar este y voy a irme al que sigue de aquí estos dos no los voy a tomar para que recoja esto así aquí ya terminé salieron las dos hebras por el mismo lugar porque miren así es como vamos a recoger aquí esto lo voy a jalar un poco más aquí yo estoy formando el pesebre con tejido que igual si ustedes tienen algún alguna figura de madera que puedan usar pues estaría excelente como yo no tengo por eso decidí hacerla con tejido para tejer la cobijita vamos a hacer lo mismo que con el pesebre vamos a tejer la tira de 30 cadenas e igual vamos a insertar el primer punto en la cuarta cadena porque también aquí vamos a tejer con puntos altos un punto sobre cada punto al terminar esta vuelta vamos a seguir la siguiente vuelta tejiendo los mismos puntos que nos queden 28 puntos y vamos a tejer un total de 10 vueltas así va a terminar la cobijita tanto de altura como de ancho solo vamos a hacer un contorno igual a como lo hemos hecho tejiendo 3 cadenas y entre vuelta y vuelta aquí vamos a tejer un punto deslizado otra vez 3 cadenas y aquí está el orificio que divide una vuelta de otra así nos vamos a ir cuando lleguemos a la parte de aquí pues hay que recordar que dejamos pasar 2 puntos y en el tercero encajamos el punto deslizado esas fueron las últimas 3 cadenas y voy a tejer en el tercer punto el punto deslizado una cadena más para cortar aquí el estambre y ocultar para el niño Dios también tejí un canasto que podría ser lo que estaba sobre el pesebre aquí voy a iniciar tejiendo 15 cadenas así y voy a tejer a partir de la cuarta cadena 1, 2, 3 aquí en la número 4 voy a tejer que tenga un total de 8 puntos altos es decir con ese que acabo de tejer es prácticamente el segundo y en el mismo lugar hasta obtener 8 puntos así ya tengo los 8 puntos altos voy a tejer en el punto que sigue miren cuando agarramos un punto y metemos varios puntos el siguiente punto como que se quiere perder pero aquí ya sabemos que lo vamos a buscar aunque quedó un poquito más cerrado todavía se puede agarrar y ahí vamos a tejer un punto alto nos vamos a ir toda la tira de cadenas tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y con esto vamos a obtener 10 puntos altos en el décimo punto vamos a tejer igual 8 puntos altos juntos es decir este sería el número 1 así sería 2 así ya están los 8 puntos en el mismo lugar continuaré tejiendo un punto sobre cada punto de los puntos que ya tengo aquí que ahora van a ser solo 9 agarramos de aquí es un hilo busco aquí la tercera cadena de las 3 primeras para cerrar con punto deslizado así es como va a quedar la base continuamos tejiendo 3 cadenas y ahora si aquí tenemos 8 puntos en el mismo lugar de estos 8 en los 6 siguientes puntos vamos a tejer un aumento en cada punto es decir vamos a tejer 2 puntos altos en cada uno de los puntos como aquí da un poquito la vuelta tenemos que incrementar para que no se sube el tejido entonces vamos a hacer 6 aumentos aquí en el mismo lugar 2 puntos altos ahora en el que sigue 2 puntos altos y así aquí ya hice los 6 incrementos pueden notarlo viendo a partir de aquí este sería el primero 2 3 4 5 6 incrementos porque creció el punto aquí voy a continuar tejiendo los siguientes puntos un punto sobre cada punto hasta llegar al otro extremo donde voy a hacer los mismos aumentos así es como nos va a quedar los 6 incrementos y de nuevo tejemos punto a punto un punto alto sobre cada punto alto de los que tenemos aquí aquí ya solo falta este punto cerramos con punto deslizado en la tercera cadena damos inicio con 3 cadenas ahora a partir de aquí vamos a tejer 4 vueltas de las cuales vamos a tejer un punto sobre cada punto todos puntos altos incluyendo los que dan aquí vuelta también porque vamos a hacer que el canastito vaya hacia arriba entonces esta es la primera vuelta de 4 que tejeremos en total aquí ya terminé la cuarta vuelta y en total van a ser 6 vueltas estas 2 de en medio es una aquí 2 3 4 5 6 y aquí vamos a hacer el mismo terminado que hemos estado haciendo con las 3 cadenas dejando pasar 2 puntos y luego el punto deslizado todo el contorno aquí ya este es el último tejo una cadena y cortamos aquí ya oculté el estambre y este lo vamos a voltear un poquito en verdad espero que estén disfrutando tanto como yo el tejer este nacimiento saludo Subtitulado